Para mí, para Poncho Lizárraga, el hecho de que haya un billete conmemorativo para celebrar el centenario del natalicio de Don Cruz Lizárraga es un honor, lo digo como hijo, pero aparte de como hijo, lo digo como músico y como sinaloense, nos sentimos muy honrados de que la Lotería Nacional tenga esta distinción para una persona que nos ha dado tanto y que nos sigue dando tanto a todos los sinaloenses y no nada más a los sinaloenses, sino a la gente que nos dedicamos al género de banda. Gracias Don Cruz Lizárraga por creer en sus sueños y que gracias a eso nosotros seguimos estando aquí vigentes, compartiendo nuestra música con el público.